La niña Siento el ritmo del cuerpo tocándome El perfume del viento besándome Cuando estoy a tu lado me siento bien Si me tocas, me abrazas, quiero bailar No es feliz, puedo gritar Sala, la, 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 la. Tú déjate amarte, déjame amarte toda la vida Tú nunca lo dudes que estoy para ti, nada más Bien chico, bonito, un poco negrito, ven papito, ven acá Siempre contigo, siento que vivo en un amor Déjate amarte, déjame amarte toda la vida Tú nunca lo dudes que estoy para ti, nada más Bien chico, bonito, un poco negrito, ven papito, ven acá Siempre contigo, siento que vivo en un amor Salilalilali, do everything, everybody When you love you say, do everything, everybody Salilalilali, do everything, everybody Salilalilali, do everything, everybody When you make me feel so special I am dreaming, I am dreaming Everybody say Vamos, 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 vamos allá Vamos, 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 así Muevete Vamos, 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 vamos allá Vamos, vamos, vamos Yo, 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 yo Tengo yo Salilalilali, do everything, everybody When you love you say, do everything, everybody Salilalilali, do everything, everybody Salilalilali ¡Gracias!